Siento, el acento raro es porque soy venezolano, por eso, hey, este es porque habla así, ok. Ok, mi nombre es Alfredo Cambera, soy DevOps Engineer, trabajo para Nearsoft, me pueden conseguir como Alfredo Cambera en todas las redes sociales, menos Facebook, que no utilizo. ¿De qué les voy a platicar? Les voy a platicar sobre la gestión de secretos con HashiCorp World. Empecemos por lo más esencial, ¿qué es un secreto? Es cualquier elemento que nos pueda autenticar o autorizar ante un servicio y que de ser filtrado a usuarios no autorizados o maliciosos, podría generar daño material o reputacional al servicio de los clientes o la organización. En resumidas cuentas, cualquier cosa que nos pueda poner en un periódico por las razones que no queremos. Así de sencillo. Algunos ejemplos de secretos con los que habitualmente estamos familiarizados. Tokens, nombres de usuarios y contraseñas, llaves privadas, certificados TLS, número de identificaciones únicos para personas, salarios y otra tanta información de las tantas categorías de información que generalmente tratamos de cuidar. Algunos ejemplos de lo que puede ocurrir cuando no cuidamos precisamente estos secretos. Fíjense esto, esto fue hace poco, fue el 27 de marzo, ni un mes. Un informático despedido borra los servidores de AWS de la empresa en venganza. Esta persona logró tener acceso a las credenciales de un compañero de trabajo que se había retirado hace una o dos semanas. Entró a la consola WBS que no tenía protección de doble factor de autenticación. Yo sé que todos ustedes sí tienen protección de doble factor de autenticación. Así que no se los voy a recordar. Pero este administrador, esta empresa no lo tenía como norma. Y bueno, fíjense lo que les ocurrió. Otro ejemplo, Deloitte. A esto apenas, y se ve, sí, Deloitte, la firma que muchos de ustedes seguro ha auditado para chequear temas contables y temas de seguridad en la información. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me escuchan? Ok. Bueno, ¿qué pasó con la gente de Deloitte? Uno de sus empleados colocó información sin cifrar en GitHub. Una de algunas credenciales la dejó en GitHub. Y otro empleado compartió algunas credenciales de algunos servidores. Creo que era de un firewall perimetral. Las puso en Google Plus cuando existía. Entonces, estas cosas pueden ocurrir cuando no cuidamos debidamente los secretos. Entonces, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué es tan difícil mantener estos secretos seguros? Si sabemos que hay información sensible y que puede generar impacto con el que les acabo de referir. ¿Por qué no tomamos las medidas? ¿Por qué no resolvemos este problema? Y porque si la tecnología de información tiene tantísimos años y este problema tiene tantos años como es la tecnología, porque desde que la creamos hay secretos, ¿por qué este problema no está resuelto? Porque un problema que es, en otras palabras sencillas, latoso de resolver. Porque hay distintas plataformas, distintas tecnologías, y cada tecnología tiene su manera de resolver el problema de los secretos. Algunos los guardan en archivos XML, otros los exponen como servicios, otros te piden que lo coloques en texto plano en un archivo, otros te piden que lo coloques en un formato particular. Entonces, ¿dónde hay secretos? Tenemos secretos en Terraform o CloudFormation, en nuestra plataforma para gestionar la infraestructura, en Ansible, en Puppet, Chef, la herramienta para configurar, en GitHub, que yo sé que ninguno de ustedes tiene credenciales guardadas en GitHub, de nuevo. Eso espero. Jenkins es nuestra herramienta de integración continua. Los secretos por naturaleza son como este aparatito que tenemos en casa, que como cuando funciona, que rara vez funciona, ya empezó a funcionar, ni lo toques, ni lo veas. Entonces, algo pasa con, pasa algo muy similar con las contraseñas. Ya la configuramos, ya la pusimos, pues le pusimos la contraseña a la base de datos, ya la aplicación están dando. Entonces, ¿para qué la vamos a cambiar? Generalmente no tenemos como política rotar las contraseñas. Eso, por supuesto, nos expone a ataques de fuerza bruta. Sabemos que sí, un ataque de fuerza bruta es simplemente probar todas las combinaciones posibles hasta dar con la combinación que hace match con nuestra contraseña. Y las posibilidades aumentan si nunca cambiamos las contraseñas. Hay atacantes que si bien pueden disponer de una capacidad de cómputo muy baja, nosotros le estamos dando todo el tiempo del mundo para conseguir la contraseña. Precisamente por no rotarlas. Las contraseñas además son almacenadas y transferidas en texto plano. Una vez compartido un secreto con una persona, perdemos el control. El caso de esta persona, de este CIS Admin de AWS. Le dimos la contraseña, es una persona con un título profesional que presumimos debía cuidar estas contraseñas por el impacto que podía generar en la organización, pero una vez que se les entregamos, perdemos el control. Ya nos queda creer en su buena fe. Y algo muy común, cada grupo u unidad de la organización lo hace a su manera. Ahora, si trabajamos en una organización muy grande, quizás un banco, de seguro los DBA manejan las contraseñas de SAP, Oracle, todo lo que es gestión de datos a su manera. La gente de infraestructura tiene las contraseñas de los servidores, los switches, firewalls, y la gente de aplicaciones tiene las contraseñas de las API, claves para cifrados, y todo esto. Y además, por último, entre otras, tantas cosas que nos hacen difícil gestionar las contraseñas están que los esquemas de revocación de los secretos dependen de cada tecnología. Hay bases de datos donde basta con poner un carácter en cierta tabla y ya bloqueas al usuario. Linux tiene su manera, en Windows lo haces a tu manera. Si quieres bloquear una contraseña en AWS, lo haces de una forma en esa plataforma, de otra forma en Azure, de otra forma en Google Cloud. Entonces, quiero precisamente con esto evitar que ocurra esto. La gente realmente empieza con archivos de texto, pero bueno, vamos a organizarlos un poco mejor. Vamos a ponerlos en un archivo Excel. Y finalmente viene alguien con una idea brillante y nos dice, pero hay que compartirlo porque ya somos 100 en la empresa. Y si lo ponemos en el Google Drive, sé de nuevo que ninguno de ustedes lo hace. Entonces, finalmente, ya entrando en materia, ¿qué es Vault? Vault es una herramienta que se pone en el medio entre toda esta infraestructura es con lo que tratamos a diario, lenguaje de programación, la plataforma de la nube, nuestro servidor de integración continua, nuestras herramientas de configuración, y hace las veces de un proxy. Se pone en el medio y nos ayuda a dar visibilidad sobre quién está accediendo a las contraseñas, nos permite rotarlas de manera automática, nos permite consolidar todo eso, todas las contraseñas y secretos, definir políticas bien específicas de acceso para acceder a todo este tipo de tecnologías. Esto es solo un extracto, trataré de colocar las tecnologías más relevantes, API, podemos definir llaves en Vault para acceso a SSH, acceso para Postgres, Oracle, y todo eso. Entonces, la idea es resolver este problema que está en toda la organización, resolverlo en un solo lugar, y resolverlo de una sola manera. Entonces, ¿qué problema resuelve? Resuelve el problema de la gestión de secretos, de la auditabilidad, nos provee además servicios de filtrado. Vault inició como una herramienta para gestionar los secretos, y ya luego se le agregaron features como la gestión de una PKI, que es una infraestructura de llaves públicas y privadas, completa en la aplicación. Entonces, podemos cifrar archivos, descifrarlos y gestionarlos todos desde la aplicación. Y lo más importante, la gestión del acceso de los secretos. ¿Quién entra, cuándo entra y cómo entra? Un concepto muy importante que trae Vault a la mesa es el concepto de secretos dinámicos. Los secretos dinámicos son secretos que se van generando on demand, se crean cuando se necesitan. Vault parte de la idea de que si la data está en memoria, debe estar cifrada en memoria, y si está en disco, debe estar cifrada en disco. Solamente cuando te hacen la solicitud es que se descifra. Si alguien llegase a tener acceso al servidor de Vault y busca los archivos generados por la aplicación, no va a encontrar las contraseñas en texto plano, se utilizan algoritmos descifrados bien complejos precisamente para evitar eso. Nos permite generar contraseñas de vida muy cortas y con esto resolvemos problemas como tenemos a un pasante, una persona que está en un periodo de prueba durante tres meses. Típico que creamos la cuenta, el pasante se fue hace un año y el usuario de la contraseña sigue en activo y sigue por allí. Utilizando Vault pudiésemos crear una contraseña que expire en un tiempo previamente determinado o que rote en un tiempo previamente determinado. En el caso de aplicaciones distribuidas, se pueden generar contraseñas por cada cliente. Y para esto vuelvo a esta lámina. ¿Cuál es la dinámica que generalmente empleamos? Tenemos una contraseña y si tenemos varios servicios que hacen uso de ese mismo servicio para el cual empleamos la contraseña, les damos la misma. ¿Qué ocurre? Que si recibimos un ataque e identificamos que el usuario correspondiente a esa contraseña fue el vector de ataque, no sabemos distinguir cuál de estos servicios, por dónde fue el que se filtró. Había un bug en Jenkins. Alguien dejó una consola de AWS en un cybercafé. No sé. Cualquier cosa puede haber ocurrido. Entonces Vault nos permite generar contraseñas on demand. él se conecta a estos servicios y genera las contraseñas a través de un API con el que podemos interactuar. ¿Quién usa Vault? Un caso de uso que está publicado en la página es el caso de Adobe que recientemente migró alrededor de 20 productos, alrededor de 100.000 nodos, alrededor del mundo, en cuatro regiones y consolidó la gestión de las contraseñas utilizando Vault. Si han utilizado los servicios de streaming de HBO, en parte han utilizado la plataforma de Adobe y han utilizado Vault. Conceptos básicos de Vault. Sellar, bloqueo y desbloqueo. La idea de Vault es que no dar más información más allá de lo necesario y exponer al mínimo los secretos. Cuando iniciamos Vault, que lo vamos a ver en unos minutos, Vault, que como su nombre lo dice, es como un contenedor, un cofre, está sellado. y en cada reinicio debemos abrirlo. Si por alguna razón el servidor de Vault se reiniciara, tendríamos que volver a abrir este contenedor para poder hacer uso de todas las llaves que tenemos allí disponibles. Las llaves compartidas. Cuando inicializamos Vault, se genera un número N de llaves y se necesitan un número N o N menos de llaves para poder desbloquearlo. Por ejemplo, inicializamos Vault, por defecto se generan cinco llaves y por defecto se requiere tres llaves para abrir. Puede ser cualquiera. No es un algoritmo que simplemente hace un join de los strings, no, es un algoritmo que partiendo del número de llaves que nosotros digamos que es necesario, él puede generar la llave maestra. La idea es que con una dinámica similar a la que se emplea para gestionar una PKI, una infraestructura de llaves públicas y privadas, cada llave se mantenga independiente y no dependamos de una sola persona para poder acceder a nuestra infraestructura de llaves. Los tokens, tokens es la misma dinámica que en un API, son los elementos que nos permiten identificar los almacenamientos, podemos guardar la información en Postgres como backend, eso es totalmente transparente para nosotros, nosotros vamos a interactuar con una interfaz gráfica o un API o con la línea de comandos. Los comandos no varían y VAR se encarga de traducir cómo va a guardar eso si es en Consul, que es otro servicio de HashiCorp, si es en un archivo de texto, una base de datos o cualquier otro repositorio de información. Y finalmente, por supuesto, las políticas de acceso que van a ser las que nos permitan definir de forma granular quién entra a qué servicio. Entonces, ok, muy bien, muy bonito, me convenciste, ¿cómo lo instalo? Bolt, por defecto, funciona en dos modos, en modo developer y en modo server. Modo developer viene sin este sello que yo les referí, no hace falta, y en modo server es el modo en que se van a generar las llaves y vamos a tener que abrirlo de forma manual. Este es el modo que yo generalmente recomiendo emplear porque en ese modo ya viene habilitada la interfaz gráfica, una interfaz bien intuitiva para gestionar todo. Entonces, déjame mostrarlo. Tratar de ir... Ok. Ok. Compose. Ok. Un segundo. Ok. Volt. Bueno, creo que no se ve muy bien, pero bueno, acá está y les voy a compartir luego el enlace al repo donde voy a subir la información. Pasamos algunos parámetros, dirección IP, el puerto donde va a funcionar, el almacenamiento que va a ser un directorio, el archivo de configuración. Y iniciamos el servidor en modo servidor y le pasamos como parámetro un archivo JSON con la configuración. Acá adicionalmente hay un servidor Ubuntu, pero eso se lo voy a utilizar para hacer pruebas. En realidad, lo que nos interesa está en la parte de arriba. Deme un segundo. Ok. Fíjense, como Volt tiene muy presente el tema de la seguridad y el resguardo de la información, por defecto las conexiones al API deberían hacerse utilizando HTTPS. Para propósitos de prueba, nosotros vamos a utilizar HTTP porque para poner HTTPS tendríamos que generar un certificado y todo el asunto, poner un servidor haciendo de proxy reverso y no creo que aporte mucho en este momento. Entonces, acá, bueno, yo, para iniciar el contenedor entre las variables de ambiente que luego le paso, le digo, el servidor de Volt, que es Volt Address, está acá, en HTTP, localhost, 8200. Ok. Eso es para evitarnos problemas con el tema del cifrado. Lo primero que vamos a hacer es Docker. No estoy seguro. Vamos a bajar infraestructura, vamos a subirla un momento. Ok. Dos contenedores, uno con Volt y otro con Ubuntu, que es el que vamos a utilizar para pruebas, el puerto que estamos exponiendo. Vamos a entrar al servidor. Lo primero que vamos a ejecutar es Volt Status. Volt Status nos va a decir el tipo del tipo de sello que tiene Shamir. Shamir es el algoritmo que yo le referí hace un rato que toma este string, lo divide en un número n y con un consenso que nosotros hayamos definido nos permite generar la raíz y poder y que nos va a permitir abrir el contenedor de Volt. Nos dice si ya está inicializado, si está sellado, el número de llaves totales y el número de llaves que necesito para abrir. Fíjense que acá me dice On Seal Progress para ir indicando desde la línea de comando cada una de las llaves debo que colocarlas una por una. Cada vez que pongo una, este contador aumenta. Déjenme hacer algo acá porque este contenedor está perfecto. ok entonces como les dije hay tres maneras de interactuar línea de comandos interfaz y el API entonces vamos a Volt y ok 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 que estoy haciendo acá le estoy pasando el parámetro de inicialización a Volt a este inicializado déjenme un segundo ya un voy a bajarlo y voy a borrar el almacenamiento que tenía de nuevo en el contenedor ahora lo vamos a iniciar ok que le dije vamos a utilizar tres llaves y voy a necesitar dos para poder desbloquear Volt en cada inicio de la aplicación acá están las llaves y aquí está el root de token el token de de root este token no debería ser utilizado como la clave de root en linux debería utilizarse para trabajar simplemente para inicializar y realizar las configuraciones básicas y luego debería borrarse nosotros lo vamos a utilizar por fines didácticos entonces vamos a desbloquear la aplicación para poderla utilizar inicio ya va acá está ok vamos a ir colocando una a una las llaves un segundo fíjense que ya cambió el estatus acá ahora dice on seal progress uno voy a copiar una más ok listo fíjense que el el estatus de seal ahora aparece en false ahora podemos utilizar en false esto significa que si alguien copia los se copia los archivos como copiarse los archivos de la base de datos y toda la instalación de vault y se la quiere llevar a otro servidor y lo quiere iniciar se va a encontrar con esto y no va a poder acceder a la información entonces mientras más llaves utilicemos primero se nos hace más complicado la labor pero también se la hacemos más complicado a posibles atacantes entonces les voy a mostrar los comandos básicos para interactuar con vault para poner algunos secretos secretos y les voy a mostrar como como interactuar de manera muy muy elemental con con python y y vault entonces lo primero que tenemos que hacer es autenticarnos ok la aplicación la aplicación está abierta pero debemos poder autenticarnos entonces le colocamos login y utilizamos el token de root que está un poco más arriba ok ya nos generaron un token de autorización ya nos nos autenticamos ahora nos autorizaron ahora podemos trabajar este mismo procedimiento es el que seguirían cualquiera de las de las aplicaciones que llegásemos a integrar con con vault la idea es que no tengamos que ver las contraseñas sino que con la integración que tienen muchos de estos servicios le digamos a vault necesito una contraseña que alguien me dijo que está en tal lugar y este alguien me dijo que este es el token con el que debo poder accederlo y volvió a entregar una contraseña pero nosotros no deberíamos tener que ver esa contraseña hay servicios donde no vamos a poder evitarlo por ejemplo la contraseña colocarla en un contenedor estamos en un contenedor necesitamos el el token para poder acceder a un API hay que colocarlo en texto plano allí pero bueno ahí ya no hay mucho que hacer entonces lo primero que vamos a checar es los engines de secretos que ya que tiene la aplicación hay tres cobi hold identity y sys los tres son del del sistema no los vamos a utilizar pero todos tienen algo en común y es la filosofía de que todo se maneja bajo un path un path que es una es una extracción para hacernos más intuitiva la interacción con vol pero no significa que esto se guarde en nombre x slash en alguna alguna parte del del directorio nosotros cuando creemos secretos vamos a crear un path vamos a elegir un plugin o secret o secret engine porque hay diferentes maneras de guardarlos y vamos a definir el tiempo de vida de los de los secretos y vamos a definir políticas y todo por el estilo entonces como esto es el sistema vamos a crear uno nosotros para interactuar ok vamos a ok volt vamos a habilitar un path secret que va a estar a esta altura y le colocamos una descripción esto es opcional pero es recomendable para poder tener referencias en el futuro la descripción aparece ya al final y al final acá vamos a colocar el engine kb significa key value es el engine más común que vamos a utilizar clave valor usuario usuario contraseña token id y por allí va ok lo acabamos de crear y si consultamos ahora lo vamos a ver por acá y como ven tiene este engine que elegimos entonces vamos a guardar información fíjense acabamos de guardar un par de un par de valores entonces colocamos volt en el path secret bajo la llave hello colocamos este par de valores vamos a consultarlo lo que vamos a consultar estamos autenticados y somos las personas que podemos acceder no nos vamos a meter con eso pero yo pudiese definir políticas para que haya algunas personas que son las que pueden autor son las únicas que pueden actualizar otras personas son las que pueden consultar por ejemplo en las consultas pudiésemos tener a las aplicaciones y servicios y en actualizar pudiésemos tener a todos los administradores colocar colocar los secretos de esta manera que lo que lo acabo de hacer pudiese representar un riesgo de seguridad porque esto queda en el history de la consola donde haya ejecutado este comando entonces una manera de resolver eso es pasarlo al standard input ¿cómo lo hacemos? vez de decirle el valor le damos le ponemos un guión y eso le da entender a volt que debe debe esperar a que yo le coloque un comando cuando consultemos la información aparece así aparece así porque por defecto key value no está pensado para guardar valores para presentar valores en la línea de comandos que son multilínea ok por eso aparece de esta manera pero para resolverlo podemos hacer esto le indicamos que el campo es este y así obtenemos el valor este es el tipo de consulta que nosotros haríamos desde un API o que haría una aplicación o servicio que estuviese integrado con 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 volt visto que esto puede hacerlo de esta manera puede ser latoso otra forma de hacerlo es pasándole un archivo y que volt lo suba creo que tengo aquí el comando es raro porque esto estoy utilizando se me fue el nombre de la alpine exacto gracias estoy utilizando alpine que es una una distro de linux realmente mínima que utiliza un gestor de paquetes distinto entonces vamos a crear un archivo de pruebas y lo vamos a subir bin bin test ok 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 de nuevo ahora cambiamos el identificador y en vez de colocar o un nombre o un valor o un guión vamos a colocar la referencia del archivo que en este caso se llama trst.txt de nuevo ahora consultamos la información y conseguimos que nuestros datos están allí como listar todos los secretos que tengo en un determinado en un determinado path esa es la llave que yo había generado esto no es el contenido simplemente es el identificador que tengo para este path como les comenté hace un minuto cada path está asociado a un algún plugin y si bien nosotros pudiésemos definir una estructura que esté pareciera estar contenida por ejemplo pudiéramos colocar secrets slash azure secrets slash oracle o lo que sea esos directorios no están relacionados no es una estructura jerárquica no depende de si es simplemente una organización se le colocó un slash para hacerlo fácil con hacerlo intuitivo con algo que ya estuviésemos familiarizados ok fíjense yo pudiese deshabilitar un engine en este caso vamos a deshabilitar uno ok yo acabo de deshabilitar este secret esto porque pudiese porque pudiese necesitarlo en el caso que asumamos que algún servidor o algún servicio pudiese haber sido comprometido yo deshabilito el path y de ahí deshabilito todo hacia abajo si aquí tenía por ejemplo ambiente de sandbox sandbox aplicación x yo deshabilito esto y deshabilito todas esas contraseñas si alguien viene a intentar buscar alguna de esas contraseñas no las va a conseguir les va a arrojar un error y el sistema va a dejar de funcionar sé que es un escenario extremo pero hay organizaciones que se preocupan muchísimo por el tema de la exposición que pudiese someterles un hackeo a su plataforma entonces necesitan deshabilitar todo eso de golpe con vault se puede hacer les voy a mostrar un poco la interfaz por defecto la autenticación es por token pero yo tengo todos estos métodos por utilizar puedo crear usuarios y contraseñas puedo integrarme a eldap que eso significa eldap el open eldap a t-directory octa la plataforma de integración de autenticación jwt radius github y otros tantos que no están disponibles por default pero se pueden habilitar con plugin déjeme buscar el token de root como les comenté y se muestra acá abajo nos dice que nos estamos identificando como root y que no deberíamos trabajar con con este usuario todo lo que pudimos hacer por la línea de comandos lo podemos hacer por acá por la por la interfaz acá está secret está hello el valor y los valores que le habíamos le habíamos puesto lo podemos consultar pero no no hay no hay interacción no hay interacción posible para ningún para ningún servicio visto que es un servicio para tecnología obviamente no lo vamos a no lo vamos a trabajar muy poco con la interfaz y vamos a trabajar también muy poco con la línea de comandos donde esencialmente vamos a hacer la integración es con con código entonces les voy a mostrar acá vamos a hacer algo sencillo con bold vamos a inicializar de nuevo de nuevo los contenedores vamos a quitar el sello y vamos a agregar y vamos a agregar y eliminar información son unas muy pocas líneas de código entonces vamos a hacer algo acepta salimos del contenedor ok estamos acá lo bajamos eliminamos la data de inicialización que yo la había mapeado al disco y subimos el nuevo contenedor los contenedores entonces en esta pantalla voy a entrar a bold y en esta pantalla acá voy a entrar a ubuntu bash ok listo entonces vamos a cd les resumo a donde me voy a conectar inicializo los mismos parámetros que pasé por la línea de comandos el número total de llaves el número de llaves que espero que espero utilizar para poder abrir el el contenedor un identificador para el token de root y obtengo las llaves que me va a dar la obtengo el token de root de una variable guardo guardo las llaves en otra variable e itero y muestro esos valores y esos valores los utilizo fíjense que acá hago un on seal response que es lo que hago lo mismo que hice por la línea de comandos desbloquea desbloquea uno te doy una llave te doy otra llave y te doy otra llave hasta que quede desbloqueado entonces vamos a ejecutar esto primero vamos a ver quiero que vean algo que no les estoy haciendo trampa seal true ok entonces estamos en otro contenedor en la misma en la misma subred apuntando ya y listo ya vamos a vamos a vamos a abrir un virtual un virtual es para python algo que me permite en un directorio tener instalado todos los paquetes sin afectar los paquetes que tengo instalado globales en el sistema operativo entonces acá yo instalé todo lo necesario para poder correr este script simplemente ejecutamos el número uno y mismo resultado que habíamos obtenido por otro lugar pero esta vez lo hacemos desde acá llaves compartidas y el token ok entonces vamos a probar vamos a probar esto cruzado estamos acá ahora vamos a probar el interfaz que podemos entrar ok de nuevo porque ya me a ver listo entonces si es lo mismo y si entramos desde acá y nos autenticamos de nuevo obtenemos nuestra nuestra llave de acceso entonces ese código es un poco extenso y la verdad no lo es demasiado porque tiene que hacer la inicialización pero les voy a mostrar un código para agregar un secreto es sumamente corto de nuevo servidor el token ya lo voy a actualizar porque está hardcoded el path el secreto que deseo guardar la operación esto está extra esto es simplemente para checar quiero leer del servidor lo que guardé y después lo voy a mostrar para verificar que en realidad funcionó la operación antes de ejecutar eso tengo que activar el engine porque como saben reinicie el contenedor borré toda la información entonces un segundito por acá ok ok Ok, habilitamos secret Nos vamos acá Ok, y hacemos esto Copiamos el token Lo ponemos acá En nuestra variable Que está hardcoded Lo puso arriba Lo guardó y me lo mostró Vamos a consultarlo por interfaz Que creo que es más intuitivo Que por acá El token nuevo Vamos a secret Secret Es la contra Y este es el El valor Entonces Bueno Esto es bold Esto es una aproximación bien ligera A lo que puede hacer La aplicación Les mostré integración con el código Para que vean que son unas pocas líneas Unas pocas líneas de comando Yo de hecho justo estoy por empezar Debe empezar la semana próxima A trabajar en una implementación Porque para el cliente que me encuentro asignado Está trabajando con una tecnología Que considera que va a ser disruptiva Disruptiva para el mercado En el negocio En el negocio que está desarrollando Y está realmente paranoico Trabajan En un principio se trabajaba con máquinas No trabajamos local Trabajamos con máquinas Instanciadas en AWS Para no tener que teclear nada En nuestra máquina Sino que todo estuviese arriba Con un canal cifrado Y otro montón de cosas bastante Paranoicas Yo trabajo con infraestructura No con esa tecnología En particular Pero si los estoy apoyando En el tema de seguridad Y la Luego una auditoría Que se hizo recientemente Nos dijeron que Podíamos mejorar En el tema de gestión de contraseñas Si Vamos a entrarle Con Volt Así que Eventualmente voy a dar Otra plática Comentándoles Cómo Cómo me ha ido En esa implementación Ya estamos acá Sí Aunque fíjate El caso de uso En el que voy a estar Trabajando La verdad No es una plataforma Demasiado grande Tiene Tienen servidores Alrededor de Creo que son Tres regiones Sí Como tres regiones Pero está la preocupación De qué ocurre Porque está en el acuerdo De servicio Que se les brinde A los clientes Si hay una sospecha De que hay un hacker Si la plataforma Fue comprometida El acuerdo de servicio De esta empresa Dice Que ellos pueden Apagar la plataforma Así de paranoicos La van a pagar Hasta que se resuelve El fallo de seguridad Y luego que se va a volver A poner en línea La plataforma Ese nivel de compromiso Tienen con eso Entonces Desde el lado De infraestructura ¿Qué me gustaría Proveer yo Al negocio? La capacidad De rotar Las contraseñas Sin demasiado esfuerzo Ajá Sí Claro Eso es en el caso Del usuario Pero Todos deben haber Escuchado El caso Del administrador De sistemas Que se fue hace un mes Pero sus contraseñas Siguen todavía activas Lo ideal sería Que si se fue Lo ideal es que las Que las Que las deshabilites Pero otra cosa Es que tú deberías Obligar a todo el mundo A rotarlas Con Vol Como yo les dije Colocas un proxy Entre Los servicios Que utiliza La infraestructura Y las contraseñas Entonces no tiene necesariamente El acceso a la contraseña Sino que Vol La va cambiando Y tú nunca te enteras Pero hay algo importante acá Chequemos esto Tengo mi aplicación Vol cambió Vol cambió La contraseña Una aplicación Está en Alon De las de siempre Coloqué la contraseña Y Vol cambió La contraseña ¿Qué pasa? La aplicación va a dejar De funcionar Entonces Incluir Vol Nos trae Un reto Las aplicaciones Deben poder Trabajar De forma dinámica Con los secretos Deben poder Permitir hacer Una especie De reload Que yo le diga Actualiza Actualiza estos Estos parámetros Y los cargues Y sigas trabajando ¿Ok? Entonces Todo Tiene Todo Tiene su precio Si puedo cambiar Las contraseñas Pero necesito hacer eso Además Estás incluyendo Otro servicio En la infraestructura Que te está trayendo Muchos beneficios Pero es el punto central Donde están Todas tus contraseñas Si no lo montaste No montaste El servicio Apropiadamente Pones en riesgo Toda tu infraestructura Si no tienes respaldos Y no guardaste Las llaves Con las que hemos estado Trabajando De forma correcta Eso se queda ahí No puede No hay forma En que tú llames A HashiCorp Y les digas Es que se me quedó La información Cifrada Allí O sea Ya No hay manera Entonces Es cuestión De sopesar Como toda tecnología Tienes cosas Cosas positivas Y otras cosas Que hay que ver Con lupa Desde mi punto de vista Creo que son más Las positivas Y por eso justamente Voy a empezar Pronto a Trabajar En esta implementación Por favor Buena pregunta Justo Este Volt Tiene integración Con algunas herramientas Algunas Por ejemplo Con Ansible Tienes herramienta Integración Con una Que se llama Creo que es Envoy Consul Es una herramienta Que te permite Instalar Un servidor Él va a estar Checando Si hubo Si hubo Algún tipo De cambio Si hubo Un cambio Él va a ser El cambio En un archivo De texto O donde Tú necesites O puedes cambiar Incluso variables De ambiente Y también te permite Bajo ciertos parámetros Notificar a la aplicación Por eso les dije Se pueden rotar Las contraseñas De forma automática Pero la aplicación Debe poder decir Ah es que me cambiaste La contraseña Es que me cambiaste La memoria Y seguimos trabajando Entonces Hay que Está ese Ese drawback Entonces cuando Implementas Implementas Volt Vas a tener que también Cambiar un poco La lógica De tus aplicaciones No puedes asumir Que las contraseñas Y los secretos Van a estar Cuando inicies El servidor Que es la práctica común O cuando inicies El contenedor Van a estar Pero pueden cambiar Por favor Sí justamente Tienes Bueno Por acá preguntaban Para quienes están Por el streaming Si hay integración Para servicios Como RDS O frameworks Conocidos Y sí Tengo entendido Que Bueno Para Python Está la librería HBL Que es la que hemos Estado utilizando Hay integración Con Spring Boot Y Spring Hasta donde sé Presumo que debe haber Para integración Para Rails Por ser un Framework Tan Tan conocido Y sí hay integración Para la rotación De contraseñas De RDS Para la rotación De contraseñas En Oracle MySQL Postgres Mongo Cassandra Y para gestionar Secretos En WBS Google Cloud Y Azure Pero entonces En el caso Concreto De Rails O algún otro Framework De desarrollo La integración Es actualizar El secreto En tiempo De ejecución No implica Un reinicio Del server O si estamos En un ambiente De contenedores De lanzar Un nuevo Contenedor Si estamos Hablando De contenedores Una práctica común Es utilizar Variables Ambientes Pasárselas Al contenedor Cuando la vas A iniciar No es la mejor Práctica Porque la verdad Es que si estás En la máquina Base Puedes Con token Inspect Checar todas Las variables Ambientes Y vas a ver Todos los secretos Que tan celosamente Habías estado guardando Pero los puedes Manejar allí Con Ahí Otra herramienta Ya te busco el nombre Y te la comparto Que te permite Cambiar los Actualizar Estos valores Y te permite También hacer Algún tipo De notificación A la aplicación Pero de nuevo La aplicación Debe saber Que hacer con eso Te cambia las contraseñas Que vas a hacer Debes poder Resolver ese problema Como saben Trabajo en Nearsoft We're hiring Always Siempre estamos buscando Developers DevOps Lo que necesiten Si Si tienen Algunos De esos Perfiles Lo pueden escribir Allí Y les pongo Contacto Con las personas Apropiadas Gracias por Su atención Ha sido unos valientes En quedarse Hasta esa hora De verdad Hasta esta hora Les agradezco Un bonus Les recomendaría Que por favor Se checasen En esta página